¡Hola, hola chicas! Bienvenidas a MagdaTips. Estilo Preppy, ¿qué es y cómo se lleva este otoño? El estilo Preppy lo vemos en tendencia para este otoño, si no sabes cómo lucirlo les muestro algunas prendas básicas y les enseño algunos looks de algunas celebridades. En las últimas temporadas hemos visto muchos looks de inspiración colegial, este estilo conocido como Preppy ha arrasado en las pasarelas de firmas como Chanel y Miu Miu y será uno de los grandes éxitos del street style en el otoño 2023. ¿Qué es el estilo Preppy? El estilo Preppy es una mezcla entre el aire informal universitario y la sastrería tradicional, explican algunas asesoras de moda. Es una mezcla entre el estilo clásico y el estilo collage de colegio con uniforme. Ideas deluxe para llevar el estilo Preppy este otoño. Ya conoces algunas de las prendas que no pueden faltar en tu fondo de armario Preppy. Si quieres mirar algunas ideas para combinarlas, miremos estos looks de algunas celebridades. Rocío Osorno apostó por el estilo Preppy con una corbata. Rocío Osorno agregó este accesorio en su look y también incluía una camisa blanca, una falda pantalón de tablas y una chaqueta de tuit. Copia este look Preppy de Sciarra Ferragni con minifalda de tablas. La minifalda de tablas y el estampado de cuadros son dos básicos de estilo Preppy. Sciarra Ferragni decidió combinar ambas tendencias en una sola prenda y completó su outfit con un jersey rojo. Me encanta este conjunto Preppy que lució Alexa Chung. Alexa Chung apostó por esta prenda en forma de conjunto con print de cuadros para remarcar aún más el toque collage. Lució unos zapatos con calcetines a la vista. Este jersey de 8 de Merituriel es ideal si te gusta el estilo Preppy. Siguiendo la estética Preppy toma fuerza en las últimas tendencias el jersey de lana o de punto. Encaja muy bien en esta estética un diseño de 8 es como el que escogió Merituriel o de rombos. Paula Echeverría puso el toque Preppy con una blazer de cuadros. Paula nos ha enseñado cómo llevar el estilo Preppy de manera fácil y acertada para cualquier edad. Para romper la monotonía de su total look negro la actriz añadió a su estilismo un blazer de cuadros de lo más elegante. Soie de Chanel es la máxima representante del estilo Preppy y este look lo demuestra. Soie es la reina del estilo Preppy un ejemplo este ha acertado outfits que incluye una llamativa diadema con lazo, un vestido de punto con lazada y unos zapatos Mary Jane. Las medias blancas, el detalle Preppy del outfit de Lucy Boytime. La actriz Lucy nos ha conquistado con este look Preppy con cuello bebé y mangas abullonadas. El broche de oro lo ponen las medias blancas que recuerdan mucho el estilo colegial y dan un toque muy original. Chaleco de punto, cuello bebé, cuadros, este estilismo de de Mau de Apatau lo tiene todo. Maude llevó este estilo Preppy con un look de diario. La intérprete combinó un chaleco de punto, una blusa con cuello bebé y unos pantalones de cuadros con un atuendo cómodo y de plena tendencia. Alexandra Pereira apostó por el estilo Preppy luciendo unos mocacines negros con calcetines blancos. Como si del uniforme del colegio se tratara, los mocacines con calcetines blancos son sinónimos de este estilo. En este sentido esta influencer Alexandra Pereira los lució con una gabardina para lograr un extra de inspiración collage. Bueno chicas, gracias por visitar mi canal, por suscribirse y compartir. Dejen sus ideas en la parte de abajo en la caja de comentarios. de cada vídeo y denle a la campanita para que les avise de mis próximos nuevos vídeos. ¡Nos quiero! Bye bye. Bye bye. Mauro de todosúsica 않을ie Chao.